En esta tarde vamos a platicar con el androfólogo Raúl Gáñez, él es coordinador de difusión y con la doctora Verónica Rallegos, que es la coordinadora de la carrera en nanotecnología. Ellos vienen de la Universidad Tecnológica Junta de los Rios. Bienvenidos, buenas tardes. Gracias, gracias. ¿Cómo ha estado? Bien. Bien, bien. Gracias por el espacio, gracias por la invitación para hacer llegar a todos los jóvenes regresados desde el medio superior, nuestra oferta educativa. ¿Qué es ese tema? La oferta educativa. ¿Y qué es lo que ofrece la Universidad Tecnológica Junta de los jóvenes que están en posibilidad de negociar? Bueno, este nuevo plantel, que está abierto de Universidades Tecnológicas, ¿va a estar ubicado al sur de la ciudad? ¿Es esta cuestión por la industria? Sí, todavía existe un proyecto grande y no va a ser exactamente la provincia de Juntos de los Rios, es el nombre del nuevo plantel, y existe un proyecto grande de una ciudad de conocimiento como la que existe en Ciudad Juárez, donde se va a desarrollar un plantel amplio con las instalaciones adecuadas para las diferentes carreras que vamos a ofertar, así como un bachillerato o preparatorio en el medio superior de una secundaria. Eso es para que las personas que habitan al sur de la ciudad no tengan que ir horas en el transporte, trasladarse hasta el otro extremo de la ciudad, tengan una oferta educativa de calidad, y cerca de su casa, y puedan apropiarse de los espacios de convivencia común. ¿Es acercar a la universidad a la gente que tiene intenciones? ¿Ya sea la secundaria, la preparatoria, o una carrera profesional? Sí, el plantel maneja la universidad tecnológica, Juntos de los Rios, es una carrera de técnico superior universitario en dos años, las carreras que estamos ofertando y de las cuales la doctora Gallegos va a venir a hablarles específicamente, es una no tecnología, desarrollo de negocios, área logística y transporte, y gastronomía. Son tres carreras, entonces, si de alguna manera están dándole buen corazón universitario. Sí, iniciamos con esas tres carreras en técnico superior universitario, y posteriormente a los jóvenes que así lo hacen y quieran seguir estudiando en el sistema de la universidad tecnológica Juntos de los Rios. Existe la continuidad de estudios, Vitor, para que un año o ocho meses después de haber egresado como técnico superior universitario, puedan tener su licenciatura o su ingeniería, en el caso de la carrera que les haya interesado. Un joven que ahorita haya terminado la primaria, que les ha ingresado a la secundaria, ya puede estar con ustedes. Puede continuar la preparatoria, puede continuar la carrera tecnológica, y luego puede continuar la profesional hasta obtener una licenciatura. ¿Es eso correcto? Así es. La secundaria y la preparatoria serían de otros sistemas educativos. En relación al conocimiento, serán ubicados cada uno de los castellos. Ah, correcto. Y esto de la nanotecnología, me suena un poco extraño. ¿A qué se refiere? Bueno, la nanotecnología es un nuevo campo, es una nueva ciencia. Hoy en día es un campo que tiene muchas disciplinas, es interdisciplinaria, maneja las disciplinas de física, química, biología, las ingenierías en general. Esta nueva carrera está surgiendo porque hoy en día se vienen nuevos productos, nuevos productos que son novedosos, que tienen nuevas aplicaciones, y estos vienen a partir de un mundo que se llama nanopatellales. Estos materiales se hacen con unos procesos muy específicos, que es lo que van a aprender los chavos a hacer, procesos específicos para poder producir estos materiales. ¿Dónde se aplica? Pues se aplica la medicina, se aplica los alimentos, se aplica la aeronáutica, la nutrición, en cualquier campo se aplica. Entonces, ¿qué necesitan los chavos tener? Necesitan tener los conocimientos de física, química, los que les dan la secundaria preparatoria, que les guste el trabajo de laboratorio, que eso es muy importante, que les guste hacer estos alimentos, que sean creativos. Entonces, hay una gran aplicación ahorita para estos chavos que van a salir con esta nueva carrera en nanotecnología. ¿Dónde pueden trabajar? Pues también hay muchas disciplinas en las que se pueden insertar. En empresas que fabrican cerámicos, cementos, telas, estrategias, ¿verdad?, para preparar un buen reglas, Calcimicinologo, es una muy buena aplicación. Bueno, no. Medicina, entonces, protectores solares, entre otras. Es muy variado. Es muy variado, sí, es muy amplio. Ahorita nos están viendo como cerca de 200 jóvenes. Ah, qué bueno. Acérquense de vacaciones. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que ingresar? Le lanzamos la invitación a todos los jóvenes egresados de preparatoria para que se acerquen al tercer piso del edificio verde de la Revolución. Ese piso del edificio verde de la Revolución. Ahí es donde está la Secretaría de Educación, Cultura y Deportes. Saliendo de los elevadores tenemos un módulo de información con la compañera Erika López. Ahí pueden llegar a informarse más sobre las carreras que enfrentamos, cuáles son las materias, el perfil de ingreso y de ingreso que van a tener los jóvenes. o al teléfono 429-3300, extensión 123-44. 123-44. ¿Y el 25% es el que hay en los otros para ingresar? Bueno, para ingresar a la Universidad Tecnológica de la Junta de los Unidos necesitan su certificado de educación media superior, de haber cruzado el bachilleres o la preparatoria, un examen médico de alguna institución oficial, ya sea cualquier institución de salud. Sí, un examen médico, acta de nacimiento, no recuerdo ahorita los demás datos, dos fotografías infantiles. Sí, bueno, hay una módica de contra del 254. 254-40. Por cuatro meses. Por cuatro meses, sí. En esta ocasión vamos a iniciar el curso propedéutico, por ser la primera generación, el ingreso va a ser a través del curso propedéutico que dura dos semanas. El día 13 de agosto va a ser el curso propedéutico y las clases formadas el día 3 de septiembre. El curso propedéutico es para los alumnos. Sí. Para los alumnos. Y las instalaciones temporales, las salas de la UJR, es en la calle Independencia, número 50-07. La calle Independencia, sí, número 50-07, que es la segunda. De la calle Justineco, donde está la verano, la secundaria, perano número 1. Una cuadra para arriba. Y entonces, el acceso ahí hay en muchos medios para poder acceder fácilmente ahí. Sí, se va a dar más. Sí, ahí va a estar en medio de transporte y la manera de llegar de diferentes puntos del sur de la ciudad es importante. ¿Y los tiempos cuando inician las instituciones? ¿Las instituciones ya están corriendo? ¿Ya están abiertas? ¿Ya están abiertas? ¿Ya están abiertas? Sí. Bueno, las instituciones ya están abiertas, los chavos pueden ir, como dijo mi compañero, en el edificio Eres de la Revolución, ¿sí? Tercer piso, bueno, aquí está el módulo, vayan y lleven sus documentos, vamos a ver si... y la otra que quería preguntar es ¿cuándo inicia ya formalmente? El 3 de septiembre iniciamos, sí, inicialmente. El 3 de septiembre van a estar sus instituciones abiertas, todo el que quiera van a llevar su documentación, pagando su vota, se inscribe, y el 3 de septiembre asisten a sus cursos propiedadíticos, así que el 3 de septiembre ya están los chiquiátricos, realmente, durante todo el 4 de mes. Es importante hacernos dar, Víctor, que la oferta educativa que tiene la Universidad Tecnológica Junta de los Ríos está basada en dos ejes principales, el sistema de universidades tecnológicas, se mueve a través del eje de la pertinencia, ¿esto qué quiere decir? Que son carreras que se decide la oferta educativa a través de un estudio de pertinencia que se hace en la ciudad, se hace un estudio de cuáles carreras se van a poder abrir para que los jóvenes egresados tengan oportunidades reales de ingresar en el sistema laboral, no van a ingresar y a estar mucho tiempo sin poderse colocar. Dentro del mismo sistema de las carreras para técnicos superiores universitarios, el último cuatrimestre los jóvenes lo realizan en las industrias que están relacionadas a su carrera, es en el caso de técnicos superiores universitarios que se llaman estadías, esas estadías ya van acercándose al medio laboral, con los que van a ser sus futuros empleadores, conociendo los tiempos, la manera que van a desarrollar sus diferentes proyectos. Y el otro eje por el cual se mueven las universidades tecnológicas es el de la calidad. Todos los planes y programas de estudio que maneja la universidad tecnológica se revisan constantemente, se actualizan y se están supervisando esta calidad a través de organizaciones externas, como es el caso de ISO para que sigan las continuidades de la institución y la calidad que presenten sus planes. ¿Es la primera universidad tecnológica que hay? No, ya estamos de la universidad tecnológica de Chihuahua, entonces en realidad no es la primera, ya podemos conocer el trabajo que se ha hecho, ¿verdad? Hay experiencias en base a esto, también no es la primera, aquí en el estado es la primera carrera que se fuerza de la tecnología también ya en otros estados ya existe esta carrera también. Gracias. ¿No están preguntando qué haces de clases en línea? El horario de clases fue de 8 de la mañana a 3 de la tarde. ¿8 de la mañana a 4 de la tarde? De lunes a viernes. De lunes a viernes, así es. Sábado y domingo de escala. Sábado y domingo de escala. Bueno, eso puede molestar. Muy bien, pues algo más que dicen en el regal, vale. Bueno, hacemos la invitación a todos los jóvenes, en esta ocasión la difusión que estamos es a través de los medios de comunicación que estamos haciendo en general de comunicación. Si no lo ven, pueden tener en su audiencia sobrinos, vecinos, conocidos, entonces pasar la información. De dónde estamos, tenemos carreras novedosas, es una institución de educación pública, depende de los planes y programas de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y están avalados por la Secretaría de Educación Pública. Entonces, es una universidad pública que cuenta con todo el aval oficial de las instituciones educativas, del Estado y de la Federación. ¿Cuánto duró? ¿Cuánto duró la carrera? En dos años y es técnico superior universitario y un año y ocho meses ya para obtener el grado de licenciado o un licenciado. En dos años se tiene técnico superior universitario y un año ocho meses más licenciado. Y obtiene el grado de licenciado en total tres años y ocho meses para obtener una licenciatura no es mucho. Es un buen plazo y es una buena carrera. Es algo que no está todavía agotado, sino al contrario es un accidente a lo nuevo que está. Espero que esto lo resta y que tengan mucho saber. Así es. Para ella que sea. Les damos a lo mejor. Gracias por haber venido. Y amigos, tenemos que pedirlo, nos vemos mañana en este programa que se ve al gobierno. Hay temas muy interesantes, esto que está sucediendo en el ámbito político es algo digno de analizar. México está entrando en un proceso muy interesante en donde están imputados ya muchos países del mundo que buscan una democratización que buscan el respeto a los derechos humanos, que buscan muchas cosas positivas que poco a poco tendremos que ir desplazando por aquí. Mañana no sé qué es de ustedes el programa, va a estar muy interesante. Por aquí los esperamos. Hoy tienen ustedes un único tarde y un buen mañana en nuestro programa Sociedad de Gobierno. Gracias por estar conmigo. Gracias.